Yo me baño en un pozal, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, yo sigo con mi tarea A chiquibay voy voy voy, con la E Yo me baño en un tonel, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, yo sigo con mi tarea A chiquibay voy voy, con la I Yo me baño en un barril, pero ¿y si me ven? Pues que me vean, yo sigo con mi tarea Yo sigo con mi tarea A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy Con la O Con la O Yo me baño en un cajón Yo me baño en un cajón Pero ¿y si me ven? Pero ¿y si me ven? Pues que me vean, pues que me vean Yo sigo con mi tarea Yo sigo con mi tarea A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy Con la O Yo me baño en un baúl Yo me baño en un baúl Pero ¿y si me ven? Pero ¿y si me ven? Pues que me vean, pues que me vean Yo sigo con mi tarea Yo sigo con mi tarea A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy A chiquibay voy voy